Mirando al futuro Desde la ampliación de la plataforma logística, en febrero de 2009, hasta el día de hoy, son muchos los acontecimientos acaecidos en esta empresa familiar. Los nietos del fundador han ido tomando el relevo de sus padres en la gestión directa del negocio y, al igual que sus antecesores, han venido desarrollando y dando valor a la compañía tanto en el trabajo diario como en los proyectos más singulares. Si hay algo que todos ellos tienen claro, apoyados en el ejemplo de sus mayores, es que deben permanecer unidos y remar en una sola dirección. En esta singladura, por seguir utilizando el símil marinero, hay dos estrellas de referencia pero íntimamente unidas. La consecución de los objetivos empresariales, representados por el volumen de negocio, las ventas y la cuota de mercado, y la relación con todo el colectivo de trabajadores que forman la empresa. Eva Rodríguez, actual consejera delegada de la compañía, tiene esta doble referencia muy clara al mostrarse convencida de que, solo con el compromiso de todo el equipo de profesionales que trabajan en Hijos de Luis Rodríguez, se puede conseguir la continuidad de un negocio a punto de cumplir 90 años. En este sentido, es fundamental para los actuales gestores de la compañía transmitir la ética y los valores que han orientado la forma de actuar de la familia Rodríguez a lo largo de estos años, no solo a la cuarta generación, llamada a dirigir los destinos de la compañía en las próximas décadas, sino a todo el colectivo de trabajadores. En los nietos de Luis Rodríguez está firmemente anclada la idea de que el éxito o el fracaso de esta compañía estará condicionado en gran medida por la ilusión, compromiso y cercanía que demuestren con los clientes, proveedores y todos los grupos de interés con los que interactúan en el día a día. Si hay una certeza innegable, es que en el tiempo por venir se presentarán retos y dificultades no menos duros que los que la compañía ha gestionado y superado para llegar al lugar en el que se encuentra actualmente. Pero al igual que entonces, la fórmula para salir de dichas situaciones aún más fuertes tendrá que estar asentada en los valores que han guiado a Luis Rodríguez y sus descendientes a la hora de dirigir su empresa, el cumplimiento de la palabra dada, el compromiso con las personas a su cargo y la prudencia en la toma de decisiones. Por eso, aunque las páginas de esa historia están aún por escribir, tienen ya sus fundamentos en un pasado y un presente que constituyen la mejor herencia que el actual equipo directivo puede dejar a sus sucesores. Unos valores fuertes y arraigados, los mismos que se pueden observar en cada una de las páginas de este libro.